¡Hola! ¡Qué tal! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Feliz! ¿Cómo es? ¡Feliz San Valentín! ¡Qué tal! ¡Buenas! ¡Doctora Evelyn Tabor! ¡Gracias por el corazoncito! ¡Muchas gracias, doctora! ¡La Doc! ¡Bienvenidos, hermanos! ¡Todo bien! ¡Gatito Oncubitos! ¡Gracias por la rosa! ¡Buenas noches! ¡Oye, ya tengo que cambiar el horario porque estoy empezando otra vez tarde! ¿Qué me pasa? ¡Ahora agarré como que ocho y cuarto es mi horario de empezar los directos! ¡Nada que ver! ¿Cómo me les va, gente? ¡Hoy estuve muy ocupado! ¡Trabajando mucho, ¿no? ¡Trabajando! ¡Jos! ¡Gracias por el corazón, hermano! ¡Me estabas esperando! ¡No les iba a quedar mal! ¡Lao, bienvenido, hermano! ¿Todo bien? ¿Y mi regalito? ¡El regalito es un abrazo! Recuerden que hoy voy a hacer el sorteo al final del directo El sorteo de... Los que comenten en el video de Minecraft se llevan una copia O sea, se lo voy a sortear una copia, ¿ok? Una copia de Modern Warfare 3 Una copia de Modern Warfare 3 Que espero que les guste, ¿ok? Gabriel, bienvenido ¿Me amas o no? ¡Te quiero! ¡Te quiero, Monago Amar! Es una palabra muy fuerte, ¿no? ¡Oh, gracias por las rositas! No llegaste tarde, acabo de arrancar apenas Y bueno, me provocó jugar el pueblo este con los 51 perks ¿Por qué no? Y ronda 50 No creo que sea tan, tan, tan difícil, ¿verdad? Hola, Maximiliano A ver si notifica a YouTube que me pongo nervioso Creo que me metieron algún archivo al Estímulo Acos 3 Te hackearon, cuidado Hola, Ryan No me regalaron nada, pero yo a ti sí, hermano Uy, ¿qué vas a regalar, pues? Cuéntame ¿Está para 360 ese juego? Sí, hermano Pero no es lo mismo que el que estoy jugando ahorita, ¿ok? No se ve igual y no hay tantos mapas ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz! Porque el fondo está cambiado Por el mod que uso Sí, pone a Dempsey ahí Muy fachero, ¿no? Hola, Sexy, un saludo ¿Por qué no me le... Tranquilo Acabamos de arrancar, ya estás llorando porque no leo Tranquilo, brody ¡Ey, 2D! Ya vine a molestar Sigue molestando siempre, 2D Por favor Gracias por el apoyo No molesta Ya te dije que no ¡Ey! ¿Qué pasa con YouTube? Me estás saboteando Revienten ese botón de like, por favor ¡Notifica, YouTube! Notifica, me pongo muy nervioso Que lo sepas ¿Vale la pena comprar el Call of Duty Black Ops 3? Compre esa main, hermano Yo subí un video, de hecho, si vale la pena comprar Black Ops 3 en el 2024 Y la respuesta es que, claro, que vale la pena, ¿ok? ¡Christian Vizcaya! Regalito de San Valentín Muchas gracias, Christian ¡Qué amable! Te quiero, pa' A ver si ponemos de una vez el mod con los ajustes necesarios Porque hay unas cuantas cositas que modificar A ver, aquí en Perks Bueno, no, mentira Creo que ya está bien, de hecho Los iconos de los Perks Vamos a poner estilo de Black Ops 2 Para que tengan la temática chida ¿Qué dices, Cocosete? ¿Qué mapas se pueden guardar en la versión de Play 3? De Giant y Shadows of Evil, Dryzen ¡Joaquín Muñoz! Gracias por la donación ¡Joaco, corazoncito para ti, hermano! Gracias por el apoyo Muchas gracias Para cuando video de Infinite Warfare Me gustan mucho sus mapas Y la forma en la que hablas He subido unos cuantos gameplays A lo largo de la historia De Infinite Pero hoy en día no sé qué subir ¿Qué tal, Víctor? Hola, Depredador Bueno, nadie tiene cita ¿O qué onda? Nadie tiene una cita hoy, chicos No sé si vaya a ser morada Ya veremos Ya veremos ¿Dónde está Pueblo? Pueblo, aquí está Hola Gaming, ya vine a molestar Let's do this ¿Ese mod cuál es en la descripción, hermano? Ahí está, para que lo descargues Te lo puse mantequilla Porque sabés que me ibas a preguntar No, aquí estoy soltero No importa Para eso estamos aquí Pasé compañía Estamos todos juntos Dame 10 pesos y te doy un peso Muy inteligente eres Eh, ya va ¿Cómo era? Eh, no me deja No me deja moverme Eh, bueno Vamos a quitar eso Dificultad Hard No, vamos a poner insane A ver qué tan difícil es ¿Ok? Insane Cuidado Ronda 50 en dificultad locura Vamos a ver si es verdad Es peludo o no No, es pura mentira Ah, bueno Pero las máquinas Cuidado, van a desaparecer No puede ser Sí, sí te recomiendo Infinity Warfare Pero ten en cuenta que O sea, ten en cuenta que No tiene la calidad De un juego de Treyarch Pues Es bueno Pero no es mejor Que los de Treyarch Tururú Digo, y mejor que Exo Zombies Y es, por ejemplo Y que World War 2 No sé La verdad Porque siento que Esos dos juegos Están bastante parejos Si no me saludas Te gusta Kuno Eh, el Juggernaut Tranquilo Estamos arrancando el directo Tranquilito Y ya estás spameando Como un loco Relajado, pa No te vuelvas loquito Por favor ¿Cuál es el mejor viaje Que hiciste? Juggernaut Ya deja de spamear Pesado Que te voy a tener Que dar cinco minutos A la esquina de pensar El sorteo es de un juego ¡Enzo! Hola Gaming ¿Qué tal tú San Valentín? Yo hoy lamentablemente No pude salir con mi novia Increíble Solo querías mencionar Que tenías novia Solo querías mencionarlo Enzo, increíble Siempre que viene un directo Enzo Menciona que tiene minita Qué pesado ¿Qué rollo con el pollo? Yo tengo novia Pero está enferma Sí, claro Guiño, guiño ¿No? Está enferma tu novia La que no existe ¿No? Guiño, guiño Guiño, guiño ¿Algún custom que tenga chicle? Un montón Búscale ahí hermano No seas malo Es que yo no me sé de memoria A todos los mapas Ese tipo de preguntas Son muy específicas ¿Saben? No lo sé Presumido Es lo que Un presumidito Uy Para cuando video De todos los Call of Duty Bueno, en los Rankings Por ejemplo Si he hecho eso Mencionar a todos los Call of Duty En un solo videito Ay, no, no, no Quiero mi Quick Tengo miedo en esta partida ¿Cómo descargo La costa es gratis? No lo sé, Diego Yo compré el juego Hermano Es lo que siempre digo Me vería muy rata Si este es mi trabajo Y no compro el juego ¿Sabes? Yo lo compro porque Si algo te gusta Hay que comprarlo, ¿no? O deberías poder comprarlo Si algo te gusta De verdad Si te apasiona Y chambeas La ronda más alta Que has hecho ¿Cuál fue? La 150 En Shinonuma De World of War Siempre la voy a presumir Aunque algún día Vamos a intentar La 200 ahí A ver qué tal O bueno Me hago la 200 En el kino de celular ¿No? No, pero yo no sé Cómo instalar esa cosa Hoy en día Ese juego desaparece Wow, 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 wow Ahí El fuego Cuidado con el fuego Cuidadito, cuidadito Recuerden que está En modo locura ¿Qué onda, José? Perdón, Gemi No tengo rosita para darte No te preocupes, Lucas No pasa nada Mi San Valentín Estuvo genial Con una chica Alejandro Man, ¿por qué tantos detalles? ¿Por qué tantos detalles, hermano? Normal, gracias por la rosa Tranquilo No tienes que contarnos Toda tu vida privada No te preocupes Ey, ese perca está bueno Sí, señor Todo el vato emocionado Contando todos los detalles De su San Valentín Ahí está Nos vamos Adelante Normal, gracias, bro Ah, bueno Era pasadero Por mi like Haces dos lagartijas No sea malo, hermano Estoy fallando No, y me he dado cuenta Ya sé lo que está fallando Porque mi mamá Está cocinando últimamente Pero No me da las porciones Que necesito Entonces termino cenando mucho Mañana me va a tener que yo preparar algo, pa Claro Es que me da porciones Que cuando tenía como 10 años Claro, claro Eso no me llena Quedó fallo después Entonces en la noche Me da un montón de hambre Mmm, vámonos Yo estaba jugando Y de repente me sacó Porque se desconectó Steam de los servidores Qué raro Porque los martes Suele ser el día de mantenimiento Nada más Me la juego con la caja Vamos, vamos, vamos Vamos Necesita si está enferma Díselo Uy Bien Buenas pistolitas, pa Sí señor Gracias Gracias, gracias Feliz San Valentín Feliz San Valentín, hermano Hoy cené demasiado ¿Qué comiste? Qué joya de mapa Pueblo es un mapa épico, pa Cuéntanos un poco más De Black Ops de móvil Es que yo no sé mucho Onax de ese juego Mi hermano jugaba Con mi primo Era el World of War De móvil O sea, tiene Tiene Keynote Totten Colossedette Y... ¿Cuál otro? Ascension Creo que también O sea, yo lo descargué En emulador Pero el control es horrible O sea, yo creo que ese sí es mejor Jugarlo en celular Porque se mueve muy raro Tienes que dejar presionado Pa' movete No, no, no Muy feo Jimmy, ¿cuál fue tu momento Más XD? Pero, ¿qué sería? Por ejemplo Un momento XD Para ti Cuéntamelo todo Uy, uy, uy No, no, no Dios No quiero tener que reiniciar Que la explosión De los zombies Está fuerte Está potente ¿Tiene límite de rondas En móvil? No, porque de hecho Puedes guardar partida Y juegas otro día Eso está bastante bueno Uh A ver, muchachos Que tenemos el buitre Por favor Aprovecha ¿Para cuándo los perks? Es que quiero estar seguro Ya va, ya va, ya va ¿Aquí qué tenemos? ¿Widows Wayne? No creo No, no, no No es Widos No, este es el que trae Los potenciadores Podemos comprar El primer perk Leche musculosa ¿Sí o qué? Ouch Ahí está Muy bien Primera ventaja ¿Cuál ha sido La mayor de rondas Que ha sobrevivido? 150 150 Brody Llega la 37 en pueblo Para mí una 37 en pueblo Es buenísimo Claro Está muy bien Eh, ¿se buggearon? Eh, ¿qué pasó, pues? Están buggeados Allá arriba No manches F, no tengo milita Dice Leche musculosa Es un ataque Como el caramelo de electrogolpe Que electrocuta a los zombies No es que todo el tiempo Que a cuchille Voy a tener ese ataque Tiene tiempo de carga Feliz día gaming Hoy se me declaró una amiga ¿Y qué le dijiste Osvaldo? A ver Cuéntanos bien Cuéntanos La mentira que va a decir seguro Mi ronda más alta en pueblo Fue la 60 Uy ¿A poco? ¿Tan bueno eres? ¿Qué tanto vale tu PC? No, no, no Normal Normal O sea, una Una PC gamer decente Pues vale eso Normal Pero aquí no estamos Para hablar de cifras, chicos ¿Ok? Son preguntas incómodas Hola gaming ¿Me puedes mandar un saludo Para mí y para mi novia? Mi computadora Desde hace 17 años Saludos, papu Saluditos ¿O me buscas en Twitch El mismo nombre El gaming channel El gaming channel Channel Igualito, pa Facilito me encuentras ¿Ok? Facilito Te regalaron una figura De Goku Por San Valentín Oye, bien Se firma ¿Quién te la dio, pues? ¿Quién? ¿Quién? Cuenta Let's go Let's go A ver ¿Qué sale por acá? Ah, bueno Dios Casi pierdo ya Era el final Era el final De la partida Tengo mucho miedo Somido Lo crack Te quiero foguer Y bueno Tenemos que conseguir Todas las ventajas Recuerden Así que hay que tener Suerte de que Eventualmente aparezcan Porque todos Están tan caros 3000 No puede ser Si existieran Todos los precios En la vida real Con sus efectos ¿Cuál te beberías? O sea, pero ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué querría? No, no entiendo No entiendo No entiendo ¿Por qué querría eso? Hola, memes En un mundo Donde existan los perros Pero no hay zombies ¿No? Vaya pregunta más loca Quita Dale, vámonos Ah, mira De hecho Ahí se ve Cómo se va cargando El efecto del perk No, este creador Se la está rifando demasiado Muy bueno este papu ¿Viste el partido del Bayern? No No, no, no Porque estaba ocupado Hoy estuve grabando videos Entre comillas Ocupado trabajando No, entre comillas Ni tú te la crees gaming Ahora resulta que grabar videos Es trabajar Increíble Estos youtubers de pacotilla Ahora resulta que eso es trabajar Dios Oye, pero Esta zona aquí No, no, no La voy a abrir todavía Nel Trabajo honrado Desde chiquito te veo ¿Cuántos años tienes pues? Tampoco estoy tan ruco ¿No? Uy Ay, ay Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Allá va Quiero revisar ¿Qué tenemos por acá? Luna No me abandones No, no me sirve Luna No No me sirve pa Vámonos pa' acá A ver si tenemos Una ventaja chida En esta zona Ya empezó el perro Del vecino 50 años de ruco Yo no tengo 50 Sin vergüenza Respeta 50 no tengo Quick revive Qué buena No es que me voy a caer No, pero Por si las mo No, no, no Ay Ay, ay, ay Calma, calma, calma Calma, calma Adiós Ashley, bienvenida Nunca contesta el chat Ya va No es que estoy ocupado Estoy jugando Está pregrabado Señor Power dice Nunca contesta los chats Está pregrabado Pero tú eres bobo Tú eres bobo ¿Qué? Sucia Es de TikTok el comentario Igual, eh Tú eres bobo Hijo mío Por favor Espabila Espabila, ok A ver si está grabado esto Es que no me contesta No puede ser que esté en vivo Terrible Terrible Hola Fake Bienvenido No es posible Pero sospechoso Dice Hijo de perra A ver ahí está De shotacri Para mí No, no, no Bueno, ya tenemos Tres perks Hola Marlon Bienvenido hermano ¿Qué opinas de mi amigo El Torta que está viendo el directo? Saludos para el Torta Saludos para él Wow, 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 wow El detective Pikachu ¿No? Que tenemos aquí Detective Pikachu Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vamos a dar la vuelta Que ya ¿Cómo adelanto el directo? No te voy a decir Con secreto No, no, no 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 Loco Ya basta con ese perro De verdad Ya basta Quiero cambiarme Por favor Chicos Hay que hacer directo todos los días Para poder juntar dinero Y cumplir mi sueño De irme vivir a una zona Donde no exista más nadie Una casa del lago De película de terror Ese es mi sueño, pa Donde no se escuchen perros pesados Llorando todo el día Ladrando Tu, tu, tu Hay que darle, men Hay que cumplir el sueño de Andorra Directo a diario, pa Toyota Bienvenido, hermano ¿Cómo estás? Una rosa Una rosa Una rosa Una rosita Es la única manera Groenlandia, ¿no? Mi perk favorito Yuger ¿No te gustan los perros? Los perros me encantan Pero es que el perro del vecino, hermano Lo tienen en un espacio chiquito Todo el día ahí solo, pues O sea, esa gente que tiene perro Nada más como si fuera Para que te cuide O sea, no porque lo quieren Entonces O sea, para eso no tengas animales Loco, la verdad Para eso no tengas Ese vato seguro que es que quiere ese perro Para sacarlo a querer Y gana más Porque es que eso veo que hace Como que llega Y saca al perrito ahí Para salir a caminar Eso es todo, men No es porque le guste ¿Cómo te la pasaste bien el día de la amistad? Pues la verdad No hice mucho, hermano No sé qué estoy haciendo aquí, por cierto Estoy dando vuelta y no estoy comprando nada Mira, me voy a llevar esta mantequilla Muy bien Sí, señor Ahora Ja, ja, ja No me vas a detener Perdí mi leche musculosa Qué feo Qué feo No puede ser Jim, ¿cómo estás, hermano? Qué bueno verte por acá Bueno ¿Por qué me quiero quedar con la 19-11? ¿La cambio? Ah, me voy a tirar de caja Rapidito, pues Rapidito Rapidito ¿Me puedes saludar para un video? Saluditos, cuenca Saludos, pa Pasas el link del mapa Vete al directo de YouTube Jimmy Ahí lo pongo en la descripción, eh Ahí está Para que lo puedas probar Sin ningún tipo de inconveniente Hermano Brody, papu Mira, el de Shodakiri Me lo llevo otra vez Perfecto Listo No, pues ya Ya me quité la pistola, eh Ya no hay Mustang y Sally Por papelón Otra tiradita más Para mí No me quería caer No puede ser No, ¿cómo que TikTok ZZ? Te respeten Ambas plataformas son God Es carache Wow Y Widows Tengo que juntar para Widows Tengo que juntar Es que si abro esa zona Se va a poner muy loco, ¿verdad? Mejor nos quedamos así Hasta que tenga al menos Como 20 perks No, en Twitch Si no estoy Nada más YouTube y TikTok ¿No dices que de Shodakiri no lo usas? Sí, la verdad De Shodakiri no sirve aquí Pero bueno Ahorita revisé No tiene autoapuntado Ah, no importa Para decir que Estamos completando Todo el álbum, ¿no? Todo el álbum de perks No pasa nada Tienes razón No sirve aquí Qué lamentable Mi San Valentín ¿Qué tal? Pues bien Ahora que estoy con ustedes, chicos Que me hacen compañía ¿Me prestas la PC para jugar Tetris? No ¿Me puedes dar un consejo Para llegar a más de ronda 20 En... Ah, bueno En Die Rise Con el arma especial Pero trata de irte a alguna zona Que tenga mucho espacio Y ya, ¿no? ¿Se quedó pegado al chat? No Mentira Yo lo veo normal José, ¿cómo estás? ¿Los coches están en descuento En Steam? No sé No, no te vayas Gracias Listo, chicos Tengo Widows Vamos Y muy facheros Los íconos de los perks Hay que decirlo Muy bonitos quedaron Pan, parán Pan, parán Uy Dios ¿Qué tal, Victoria? ¿Podrías hacer una guía Del mapa del Titanic o 9? Pues quizás eventualmente ¿Por qué no? O sea, lo Lo importante para mí Era hacer una de Origins Porque la verdad Ese es mi mapa Y muchas veces me preguntan, ¿eh? Cada vez que juego Origins En directo Me dicen que Que si tengo consejos Pues ya, ya los puedo mandar A ese video al menos ahora No lo va a ver ni mi tía Pero ahí lo subí al menos Sergio Gandarilla Dice un granito de anena Para la casa sin perros Gracias, Sergio Gracias, bro Voy a poner mi meta de donaciones Para mudarme en una casa sin perros Qué grande, pa Te quiero, Sergio Gracias por el apoyo, ¿eh? Qué amable Qué amable Un crack es lo que eres tú Un pedazo de crack No Uy, 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 uy Bueno, gente Widow Swine Y Lamento de la Vioda, ¿eh? Qué maravilla Qué maravilla Una maravilla Una mantequilla A ver si tenemos algo chido por aquí Corotcrobe con 50 perks Eventualmente ¿Por qué no? No, ese está horrible, pa Y este del buitre Para adentro Creo que A ver si ya está el efecto aquí Déjame checar Ah, creo que no El creador del mod Puso un video en su Twitter De que actualizó buitre Pero debe ser que no lo ha puesto todavía en el mod Un granito de arena para la casa Sin perros Pizza, hamburguesa, alienígena Pizza, pizza ¿Zombis Crónicos trae el mapa de Pueblo o es un mod? Este es un mod, papu Créeme Si Pueblo fuera un mapa oficial Créeme, bro No, no, sería de los más populares de la historia Por favor, bro Eres genial Tú eres genial Haz una guía del mapa de Corotcrobe Lo haré No se preocupen Ya, calma Cero presión No me presionen Eventualmente lo haremos Sortear Black of 3 Depende Si quieres un Black of 3 Ahorita con el sorteo Pues X Te lo doy La cosa es Si el ganador es de play Va a ser un problema Saludos hasta Durango Fan de gaming Fan de gaming Saludos Vamos Caja Vamos Arma pa' mala Uy, uy Uy, uy No, no, no No, no, no Mira, otra vez Windows 1 en serie otra vez No está roto eso Digo Yo soy a 360 Saludos No, pero hermanos A ver Si el ganador no tiene Una consola de nueva generación Ahí sí voy a tener que No sé Les mando una tarjetita De Xbox o de Play Porque qué puedo hacer Imagínate Cómo les doy ahí No les voy a dar la plata Porque se lo van a gastar En drogas después Nel Nel Cómo hago eso De cancelar un poco La animación de recarga Ah, le das este Mira, yo lo que hago es así Y le doy Dos veces el botón De cambiar de arma Y ya Claro Lo que pasa es que Si tienes Mule Geek Tienes que darle tres veces Ahí ya se pone un poco Más confuso Eso es todo Máset Me regalas Algo por San Valentín Me conformo con que me regales Aunque sea una deuda Este vato Muchas gracias Máset Gracias por el apoyo Te quiero pa Te quiero mucho Mi novia me terminó hace poco Íbamos en el mismo salón ¿Qué debo hacer? Hoy falté para evitar verla Pues siento que me odia Edu Edu, eso qué, bro Eso qué, hermano La vida sigue No es el fin del mundo No la mires y ya No pasa nada No puedes dejar de hacer tus cosas Por la chica, bro What? A menos que te loque Y te amenazó o algo Qué rayos Hola, Benja La vida sigue, hermano Créeme Las relaciones se acaban ¿Sabes qué es doloroso? De verdad La gente que Tienen casados 10 años Y se divorcian Eso sí duele No es una relación de colegio Tvfs Gracias por esa donación, hermano Muchas gracias, bro Y Dios Tiling Gracias por las 30 rosas Una rosa Una rosa Una rosa Wow, 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 wow Wow, wow, wow Dios Dios mío Perfecto Vámonos por acá Lorca Lorca Un saludo Lauta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos Pásenle a lo barrido Carnalitos Están invitados a mi directo Espero que les guste por acá Se la pasen bien Me electrocutaste, Pedrito Pedrito Me electrocutaste Lo que sé es bueno A ver Bueno La tumba Oye, pero Sugar ¿Qué onda, no? Sugar 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 ¿Dónde estás? Soy el morro que le dijiste Feo y después te donó A ver, eso no suena Eso no suena como algo que yo diría, ¿no? A mí me dicen feo, ¿eh? Yo no digo feo Jorge, ¿qué tal? Mi juego favorito aparte de Call of Duty No, es que a ver Call of Duty no es mi juego favorito Zombie me encanta Pero Call of Duty Multiplayer Y la campaña me da exactamente igual Cuidado con la luz Cuidado con la luz Me gustan, por ejemplo Los Fallouts Los de Zelda Los de Mario Los FIFA También chidos Elden Ring es mi juego favorito De la historia Elden Ring Pero Call of Duty No es que yo disfruto Los otros modos Yo soy puro zombie ya Puro Call of Duty zombie No, hay demasiado zombie ¡Hala! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Se nota la diferencia De que nos salen Los típicos caminando Como en Black Ops 2 ¡Double points! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y se fue el double points Ya de todas maneras ¡Wow! No, no se había ido ¡Qué reflejos tuve! Porque miré al chat Y de repente dije ¡No, no, no! Viene un zombie ¡Qué reflejos de gato! ¡Increíble! Soy un gato, chicos Leche musculosa otra vez Soy un gato Sí, Ashley Elden es God Mira, este no lo voy a comprar todavía Porque después cuando me deslice Voy a quedar ciego ¡Ah! ¡Papú! ¡Papú! Ahí está el Wonder Fist ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué procede? ¿Qué procede? Ahí está el Wonder Fist ¡Hola, Luffy! ¿Compras tu enemigo? ¿Quién es quién? No, no sale quién es quién ¡Ah, Speed Cola! ¡Bien! Muy bien, el Speed Cola ¡Gracias! ¿Taken o Mortal Kombat? No, Mortal Kombat Hellboy, bienvenido, hermano ¡Saluditos! Jonathan, ¿qué tal? ¿Te imaginas que reviva Call of Duty 2 en Game Pass? Sí, Call of Duty Black Ops 2 Si lo saca en Game Pass podría revivir No te voy a decir que por toda la vida Pero al menos en esa semana que salga Sí, estaría muy vivo, ¿eh? Ojalá Debería salir este año, ¿no crees? ¡Ey, Launch! Le mando un saludo a mi hermano Se llama Tiago ¡Saluditos para Tiago! Muchas gracias por la donación Gracias, gracias, bro Gracias Me la juego Dile que bailando Oye, ¿soy yo o están saliendo más zombies? El efecto que te pone lento es lo peor Madres ¡No! Ya, ya, calma, calma, calma Creo que es momento de pacaponchar un arma Y puede ser la Executioner, ¿eh? Muy bien, Bautista ¿Qué está? Max Ammo Max Ammo Listo Escarache pa' adentro Pa' adentro, pa' ¡Uy, uy! ¿Cuánto a que pierdo el arma? No, por favor No, no, no Muchas gracias Ahora sí Hola, vengo por mi premio ¿Crees que ganes? ¿Recomiendas comprar Black Ops 4? Hermano, la verdad La verdad sí Yo sí soy muy fan ahora de Black Ops 4 Nunca lo odié como tal Solamente Me molestaba como fracasó Porque lo abandonaron Pero Muy fan de Black Ops 4 Muy fan El juego El último Cod Zombie Que tuvo pasión detrás O al menos Que tuvo Chance De que le metieran cariño Quizás por Activision Ya no se puede hoy en día eso ¿No? ¿Te gustó Warzone Zombie? O sea, Modern Warfare 3 Zombies Dices, ¿no? Me imagino ¿Qué me hace mucho? Dijiste que nunca mostrarías tu cara Ahora no pones una meta Para mostrar tu cara No, es que He dicho a veces Que sí la mostraría Otras veces que no Y tal O sea, como que voy rotando ¿Sabes? Voy cambiando mi idea Dependiendo O sea, yo lo único Que digo siempre Es que Cuando muestre mi cara Le voy a sacar el provecho Al menos No solo es mostrar la jeta Y ya, ¿no? Sino Que al menos pueda ser gracioso Que pueda ser divertido Que los directos Cambien cuando muestre la cara Andrés, ¿cómo estás? Uy Wow, 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 wow Me metí con una mujer casada Y hoy me tocó entrenar Con su marido en el gym Toto Toto no, no Toto no Con este Tenemos chance De que nos salga un arma mejorada Toto ahí no, eh Qué feo Qué feo, Toto De verdad, eh Eres un chapulín, pues, ¿no? Un chapulín De toda la vida ¿Qué tal, Dead Orange? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ángel, ¿cómo estás? Nico, gracias por la rosa Una rosa Una rosa Una rosa Uy, yo te juro Que nunca voy a entender La necesidad de meterse Con alguien que esté casado De verdad O sea, a mí me daría terror Meteme con una tipa Que esté casada Y venga un esposo Súper celoso Y me mate por imbécil Y que ponga la lápida Muerto por estúpido Por pajín Se lo mataron por pajín No gracias, men No gracias Nel ¿Qué tal, Diego? Suena muy god Cuando recarga el scar ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? T-N-N No, de verdad O sea, no No lo vale, bro ¿Qué tal, Yamil? Me pasó ayer Dice el otro Juan Colorado Gracias por las 13 rositas Juan Una rosa Una rosa Una rosa Una rosa Una rosita Bueno, por acá ¿Cuántos packs tenemos ya? Más sed Gaming Tuve la oportunidad De comprar Black Ops 2 Con los mapas de zombies A 25 centavos de dólar Pero no lo aproveché 25 centavos de dólar Black Ops 2 Y no lo compraste Más sed No serás tú El más tacaño Del planeta Tierra, ¿no? No serás tú El más codo del mundo Jorge Una pregunta Ese es el 4 o el 3 Tuviste que comprar el mapa No, este es Black Ops 3, bro Custom Map Jorge, bienvenido Este es Black Ops 3 Custom Map Y estoy usando un mod Para tener 50 No, no para tener 51 perks Dios No importa que tengas 40 perks Si no está Jugernog De nada va a servir Qué malvado, qué malvado Bueno, vente para acá Ahí está No me considero ahorita Un super soldado Nada que ver Yo no sé si está la Mark 2 Asumo que sí, pero Qué versión de la Mark 2 Porque en los Custom Map Suele ser bastante gacha Bastante fea Ayer hice el easter egg De modo de dead con mi hermano Qué tal Buena sensación, ¿no? Se disfruta, pa Se disfruta Dígalo, dígalo Te puedes quitar Te puedes quitar Te puedes quitar Ya va, ya va Es que siento la presión De ese señor Este es el que no se mueve Casi la caja Eh Por comprar algo, está bien No hay problema Cuidado con la luz Qué consejo me das Para Pueblo de Blacos 2 Pero xx no Acabas de decir que ya te vas Sinvergüenza Te vas o no te vas Ponte de acuerdo, ¿ok? Te vas del directo O te quedas Dímelo Vamos, chicos Vamos Vamos Hola, Juanito A ver qué sale No La crítica de la cosa ¿Quién es David Light? David Light ¿Quién es ese? Juan Colorado Gracias por el corazón, hermano Maset Gracias por otra Tu, 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 tu Donación Qué amable, señor Qué amable, qué amable No lo compré Ah, pero igual Maset ¿Cómo no vas a comprar un juego Que te lo vendan a 25 centavos de dólar? O sea O sea, no hay excusa, hermano No hay ningún tipo de excusa Lo lamento Te viste mal Perdona que te lo diga Te viste manquito Gracias, Maset Gracias por ese super chat Wow, 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 wow Wow, wow, wow A ver Podemos abrir el Wonderfish ¿Qué dicen? ¿Con qué juego decidiste ser youtuber streamer? Pues Sería con tres juegos Fue Modern Warfare 3 El original No el que salió ahorita El FIFA 13 Y con Black Ops 2 O sea, esos fueron los tres primeros juegos que subí Básicamente Sobre todo Call of Duty Que era mi pasión principal En esa época Sí me gustaba el modo multijugador Pero ya con el tiempo Como me volví tan malo Pues ya le perdí las ganas La pasión ¿Cómo consigo novia? Complicado Mira, ¿cómo consigues novia? Pues Es para empezar Victoria Castillo Dejando de usar la cuenta de tu mamá ¿No? Ese es el primer paso Creo yo Usando tu cuenta ¿No? En vez de hacerte pasar por tu madre Cuando sos un custom map de WWE No existen No existen ¿Puedes creerlo? No hay Y me pone XD Victoria Claro, claro Creíste que no sabía ¿No? Creíste que no me había dado cuenta Tengo detector de eso Vámonos para acá Vámonos, vámonos Wey, no tengo YouTube en mi cuenta Dice ¿Cómo hago el easter egg de tener novia? No se puede, pa Más sed Era eso o el Furry Love 1 y 2 Así que Ah, ok Era el Black Ops 2 o el Furry Love Ah, no, bueno Elegiste bien con el juego de Furro, pa Elegiste bien Mio el kick Véngase para acá también Únase a la fiesta Uy, la galil Chuletota Chuletota, wey ¿Por qué la Dragon of Es la tercera? Ah, no, ahora sí ya A ver si sale la galil ¿Qué opinas de las guerras de consolas? A mí me parece una tontería Como la gente a veces se pelea En internet Por empresas multimillonarias No, o sea ¿Eso qué? Compra la consola que más te guste Y ya Más nada Disfruta la vida, Dios Pero Ahorita con el anuncio De que según Xbox Va a sacar juegos para Play ¿No? Los exclusivos de Xbox Puede que algunos salgan en Play Y la gente Ay no, voy a vender mi Xbox Güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué vas a vender tu Xbox por eso? ¿En qué te afecta? No, es que no puedo permitir Que ahora los exclusivos salgan en Play Güey Ni siquiera lo han confirmado Y aquí Ni siquiera lo han confirmado Todavía Microsoft Y ya vendiendo las consolas Y ya vendiendo las consolas Que loco, eh Que locura la gente ¿Qué edad le pones para ver tu contenido? Pues nada Yo no digo grosería Es normal Yo soy family friendly, bro Cero malas palabras Voy a vender mi Xbox Para comprarme un yo-yo Un yo-yo Uy Uy, uy, uy ¿Cómo era la consola esta Que había salido en Brasil Y luego estuvo en México? Se me fue el nombre Mira que vi un video La semana pasada Pero se me fue el nombre Oh Oh no Oh no Oh Dios La cebo esa La cebo Ay, 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 ay No, no, no Perdí, perdí Burlense Burlense porque ya perdí, güey No, chicos No, no, no No los voy a decepcionar Mentira, no perdí No, no, no Nel, nel, nel Ay Ya Uy, uy Wow Uy, 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 uy Uy, uy, uy Bueno No, no, no No hubo ninguna gaming Tranquilos No entren en pánico En este canal No existe nada de eso de gaming Laus ¿Cuál es tu mapa favorito de zombies? Origins, hermano Origins Sí, señor Ese mapa me enamoró Pero no desde el principio, eh Porque cuando salió Origins Yo tenía opiniones Uy Ah, ese me lo guardo Para cuando tenga flopper, ¿no? No sé Origins me molestaba Bastante al principio Los gigantes, el lodo, todo Pero después cuando me di cuenta De cómo te pones a prueba Dije No, no Este mapa es una obra maestra Una chulada, pues Luna Si hubiera estado Juger ahí Te juro Abro la puerta Sin pensarlo No importa ¿Qué pasa, Pentax? ¿Por qué pones gaming? ¿Qué sucede? Cuéntame Cuéntame, hermano ¿Cuál es tu problema, Henry? Leche musculosa Ya lo tengo, ¿no? Pero vamos a comprar La versión mejorada Ahí está Creo que cuando... Ajá, mejorada Hace una cadena más larga De zombies Let's do this Let's do... No, no Se fue Se fue Se fue Me acabo de dar cuenta De que no tienes Juger Exacto, bro No puede ser, ¿no? 14 perks Pero no hay Juger Increíble No hay tampoco Quick ¿Cuánto pesas? Ala, Roger Roger, no seas malo No me deprimas Estamos con... Aquí somos puros amigos, ¿no? No me bajes la moral, hermano Vaya pregunta más incómoda, Ridi ¿Cómo sobrevives? Porque... Pro player No, no sé Estoy teniendo suerte Y listo Pura leche No Otro potenciador Que se me va en la cara Pura suerte, hermano ¿Tienes cuadrito? Tengo... No ¿Cuadritos que hay en la casa? ¿Tengo cuadro? Sí ¿Qué pregunta sería? ¿Tienes barbita? Uh-uh Sí, tengo barba, sí Uh-uh Mira, vamos a hacer una cosa Navajetería para acá Para adentro Y... Chicos, voy a tirar de Wonderfish Me da igual Me da exactamente igual Necesito un Perk God Ahí está, mi no No manches Este no era el Perk God Que decía Ni el pastel ¿No te sale barba, Diamond? Qué pena, pa Qué pena, la verdad Y mira, está viejo un poquito Sí Sí, señor Vámonos 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 Qué bromita, pa Wow, wow, wow Está bien locochón Points Crashers Gracias Vamos a sacar muchos más puntos Muchísimos más Afuera Ratoncito Adelante Recarga Uy, uy Uy, 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 uy Otra vez la leche ahí Qué rabia, ¿no? Que cada vez que me pegan Me da temor de que me van a tumbar allá Bienvenido, eres pelón No, de hecho ya me quiero cortar el cabello Porque parezco un loco ahorita Un loco de verdad Eso sí O sea, como que tengo espacios en En el En la cabellera, ¿no? Tengo espacios ahí que Eventualmente se van a quedar pelados Pero ahorita me sigue creciendo el cabello Y es molesto A mí no me gusta tener pelo largo, ¿eh? Nada Muy incómodo Quit No, no, no Uy, 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 uy Voy, voy, voy Me largo, me largo ¿Qué pasó con el nuevo zombie? ¿Lo quemaste o no te gustó? Oye, estaba jugando Y se buggearon Ahorita antes en el directo Estaba jugando Mortal Warfare 3 De hecho dije ¿Será que no hago directo Porque andes jugando? Y dije, no ¿Cómo vas a dejar la gente plantada Hoy 14, por Dios? Y dije, voy a ir con mis amigos No puedo faltar Oye, alguien donó, ¿no? Ya me voy a ir a mi Mira, sabiendo que me gasté Mi salario en ser feliz Ey, cuídate, bro Me compré una lata de atún Para mí solo Dios mío Qué exagerado es, eh Qué dramático el vato Qué dramático, de verdad, eh Dios mío ¿Cuál fue el primer cut zombie? Eh, Call of Duty War of War Fue el primer Call of Duty que jugué Call of Duty War of War Neni, gracias por las 70 rosas Una rosa, una rosa A ver, ¿qué tanto daño hace? Ah, no No explota de una vez No me sirve No me late No me late Jimmy, está cerca de los 30 Sí, exacto Estoy cerca de los 30 Claro Dependiendo de cómo lo veas Sí, sí, sí Exactamente Estoy cerca de los 30 Buena manera de describirlo Sí Saludos, Hexagon ¿Te gusta Cáncer Vero? No he escuchado Cáncer Vero En mi vida, pa En mi vida, bro ¿Qué está? ¿Qué está? Ah, aquí ¿Qué tenemos? No Quick, ala Quick revive, man Come on, man Chicos Chicos, chicos Se quedó pegado el chat de TikTok ¿Qué prefieres? ¿Ser negro o ser blanco? ¿Eso qué? ¿Qué importa el color, pa? PH slider Espera, ¿cómo que PH slider? Este es PH slider Este sí es el slider Y Este es Ya lo tengo No, no, no No, no, no Ay, ay Me maté No, 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 no No tengo Quick revive No tengo Quick revive No tengo Quick Freezer ¿Eso qué? ¿Por qué cayó abajo del... No entendí No entendí Ala, qué suerte, qué suerte Echa pa' atrás Echa pa' atrás Christian, agradecemos las rosas Echa pa' atrás Sin vergüenza Double points Gente, ya Ya me harté Me harté Se acabó el modo humilde Júger 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 porfa Double tap No, no, no No Ok La tumba al menos Esto me da una posibilidad De recuperarme Tombstone Increíble Ni siquiera el Wonderfi me da Júger Oh my god Guys Bandolero Bandolero Tengo mucha tarea ¿Me ayudas? Suerte pa' Suerte con la tarea Háganla Ponte pilas ahí ¿Cuántas ventajas tenemos ya? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Qué pasa Diego? Saluditos ¿Ya dejaron su like? No les cuesta nada Nadita les cuesta Gaming ¿Te gusta una chica? ¿O un chico? No, no, no No, no, no Lo siento Pero no puedo ser guy No me atraen los chicos Vámonos pa' acá Pero respeto Al que le guste Lo que quiera ¿Ok? A los furros Otakus Lo que sea No importa Todos tienen cabida En mi canal Todos Una comunidad amplia Mucho cariño por acá Gaming Has TikTok Perdón ¿Has visto los memes De magos en TikTok? No, hermano ¿Qué tienen? ¿Qué tienen de chidos? Ahí está ¿Fútbol Manager o FIFA? Fútbol Manager Me gusta demasiado Yo creo que actualmente Fútbol Manager Sin pedos Ángeles ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme Una vez más A mí me gustan Los ojos petróleo De Oh, sí Mis ojos color petróleo Vámonos pa' acá Vamos Gaming es parte de la grasa ¿Qué dices? No soy de ninguna facción Estango Te recomiendo verlos Órale Órale Vato loco Habrá que checarlos La Mark II Ya Mark II Ok No da risa Mark II Bueno, ya Ni modo Ni modo, ni modo Ay, ay, ay Ah, bueno Este me sirve Bigger Rush Monitos Que buena Que buena Que buena Si señor Y creo que hay un per Que te da un mono extra También Como el de Exo Zombie Ouch Executioner Afuera Adiós Y voy a gastar Todos los monos De una vez El Bigger Rush Tiene como un efecto De balas de fuego Algo así Mira, ve O sea, ahí se ve El efecto Como unos perdigones No sé No sé cómo explicarlo Ya me voy Bueno, una tirada Y me largo Una sola Y no Ay, cabón Agarra ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? La cap Pues no No me sirve Nitrógeno congelado Ese no lo voy a comprar Todavía, gente Porque después Los zombies vienen caminando Entonces se vuelve Demasiado fácil Ya vieron Soy humilde Y no agarro el per Para volverme Super soldado De una vez Ojos azules Amarillos o rojos Los ojos azules Están chidos Y los grises ¿No? Porque son muy raros Sobre todo Brutal Enfermo y todo Prohibiendo el directo Que te mejores, hermano Gracias por acompañar Ojalá que no sea nada grave Esperemos ¿Existen los ojos rojos? No, nada más Cuando te los presionas ¿No? Que parece que tienes sangre dentro No creo que haya grises No, si hay ojos grises Claro Si hay No has visto en los juegos Güey Y así se ven en la vida real Hay una actriz Una que era de Lost No creo Emily de Raven Se llama Ya tiene ojos grises ¿Nunca vieron la serie de Lost? Era buenísima Güey Con viajes en el tiempo Se perdían en una isla Porque se estrellaba un avión No, increíble Una serie Muy top Y tenía que haber salido En esta época Porque es del 2004 Entonces ya se le nota a veces Un poquito El tiempo Ouch Ouch ¿Tienes novia? No, peace No, peace Toma Chicos Tengo miedo Oficialmente lo digo Tengo miedo No soy tan viejo Pero puedes ver Eso que tiene que ver ¿Mi edad o foto? No, pues ya mi edad se conoce Tengo 30 O sea Tengo menos años Que el Rubius Ok Pero estoy cerca El Rubius tiene 34 Para ponerlos en perspectiva Soy menor que el Rubius Pero él es multimillonario Entonces bueno La verdad Preferiría ser el Rubius La verdad Preferiría ser él ¿Estás haciendo el mismo YouTube? Sí, en YouTube Y en TikTok Más años que Fernanfloo Ándale Exacto Más años que Fernanfloo ¿Viste la sociedad de la nieve? No No, no tengo 34 El Rubius tiene 34 Wey Yo no tengo 34 Nel, nel, nel O la X de esto Ya no ¿Pero por qué? Cada trancazo que me meten Me deja así desorientado Wey ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué hay por acá? Salúdame al menos ¿Qué onda Santiago? ¿Cómo estás? Pero Fernanfloo No, Fernanfloo no tiene 37 ¿Qué hablo? ¿Qué? ¿Qué dices? Siécara Nada que ver, bro Fernanfloo no tiene como 29 Pues Fase de fulgor ¿Terminaste la prepa? ¡Ajala! Tadeo Tadeo Sinvergüenza No solo Aunque no lo creas Tadeo Aunque no lo creas No solo terminé la prepa Terminé la universidad También Por favor Claro El estereotipo, ¿no? Piensa que soy el youtuber estereotipo Que ni la primaria terminó Nil, papu Nil ¿Ya te pensionaste? Ya empezaron Ya empezaron con los comentarios feos Easter egg de la novia Algún día Algún día, algún día Claro Eventualmente Vamos a completar el estereotipo de la novia ¿No? Mira, voy a comprar de una vez El del imán Gracias Margarita Dilan Duno Gracias por la donación Dilan Bienvenido, hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, que me ven Aquí pasamos a San Valentín Con mi tilina Feliz San Valentín Para usted y para el chat ¡Qué grande, Dilan! Ojalá que disfruten Que la pasen muy bien Y gracias por acordarte de nosotros Como no tenemos minita Nos acompañaste de todas maneras Presumiéndonos a tu novia Pero bueno Igual estás aquí Así que gracias Muy amable, señores Afuera Muchachos, ya estoy nervioso Ya necesito Juger Lo necesito Lo necesito ¿Para cuándo colaboración con Kilos Mortales? Aguanta No conozco el programa Pero seguro es algo de bajada de peso ¿Verdad? Alá Germán, gracias por las rosas Me suena Uno de Televisa ¿Puede ser algo así? Alá Me van a invitar a mí Youtuber somber Va a poner en la descripción Youtuber somber No, es que quiero poder bajar Para mostrar mi físico en directo No, es que no es así 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 La risa ya está viejito No, bueno Esta risa mía siempre ha sido así Desde los 20 me río así ¿Cuál fue la primera canción de mapa que activaste? Alguna que habré hecho por Youtube Porque normalmente yo no activo esa vaina No me gusta O sea, me da igual Has visto Ben 10 Oye, ya va Yo quiero hacer una ronda 50 Cuidado Porque yo no estoy pensando en eso Ronda 50 Dije Ala, ala Eh Ala Ala No lo voy a lograr Ni en pedo Sin Jugar no Tengo miedo Tengo miedo ¿Para cuándo la novia? Mañana Mañana la novia, ok Let's go ¿Cómo estamos de likes? Quiero likes Quiero mucho Luna No me abandones más Electric Cherry A ver, voy a comprar este Y me largo Sí, porque Si voy para Cherry Me van a correr al lado de una vez Yo comienzo desde ronda 20 No seas manquito Depredador Eso es trampa Eso lo hice una vez No, porque empezar desde esa ronda Te facilita demasiado Eh, ¿qué pasa? Casual, ¿no? No se ve absolutamente nada Ah, creo que cada ronda Me regenera un monito ¿Sí o qué? Simona la mona Simona la mona Mmm, muy bien ¿Cómo se llama? La canción de la donación Llevo dos años buscándola Es la canción de Tombstone De la tumba de Black Ops 2, hermano Tombstone Se llama el perk Tombstone ¿Qué hace? Ah, una mejorada Te da bolsitas de munición, creo Y de dinero, ¿no? Pero es que hay demasiadas cosas en pantalla No me late, no me late Bueno Esperemos que esto no sea un error Corre Corre Cherry para mí No mames No, no, no Son demasiados Son demasiados Ajá Mira los puntitos Mira los puntitos Para mí Sí señor Bueno muchachos Otra ronda más Perfecto Y si me gustas tú es normal No, no tanto No tanto pa No conozco Honduras ¿Dónde vivís tú? En Tegus Quita, quita Saludos Juan José Escarache Escarache o Galil Es que la Escarache Está más OP Pero La Galil Como está en todos los mapas Hay que darle ese valor ¿No? La voz de la justicia Perfecto Podría hacer un tutorial De cómo jugar con mods En Black Ops 3 Si estás en PC Puedes jugar con mods Pero solo en PC ¿Ok? En consola no se puede Quita Quita, 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 quita Quita, 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 quita No, no Me rindo Jugger no existe No existe aquí Double tap Si me voy al Wonderfi Puedo conseguir Jugger Pero vamos a ser claros Se está poniendo top Que no me salga todavía ¿No? Hay que decirlo Hay que decirlo Ok, ya no Ya no Ya no, ya no tanto Kaboom Let's do this Eh, me vi la guía de Origins Muy buena guía la verdad Gracias querido Enzo Te quiero mucho pa Me alegre que te haya gustado eh Gracias Al menos alguien vio la guía Pipi, 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 pipi Pipi, pipi, pipi Gracias, gracias bro Qué amable sujeto Qué pedazo de crack que eres Me voy ¿Alguien dijo sorteo? Nel No te vistas Rabbit Que no vas No vas a participar en el sorteo No te vistas Este lo tiramos pa'ca Son cuatro monos Dios Y Tactiquila Tactiquila para mi ¿Qué tal? ¿Somos super soldados ya? Yo si la vi grande Ashley ¿Cómo se participa en el sorteo? Comentando en un video que subí de Minecraft Lo que pasa es que no lo puse en el título del video Para que fuera solo la gente que veía el videito Igual tiene como mil comentarios Lo cual es una locura Porque normalmente no comenta tanta gente en los videos Afuera Adiós Adiós Gracias a tu guía Ya hice el easter egg de Origins Me están mintiendo ¿No? Ahora todos están usando la guía En serio Ay Que bonito chicos Si la PC ya funciona Es que ese mismo día la reinicié y ya Pero no sé Black Ops 1 hace que Juger querido Ven pa'ca Como te quiero Es más voy a comprar doble Juger Doble Juger me lo merezco Por haber aguantado 28 rondas sin Juger Ustedes no hubieran podido 28 wey ¿Eres venezolano? Si Pero vivo en México desde 2007 Vamos Proplayer Uy Ay 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 Calma Calma Ey No no Que me van a matar Calma calma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios Eh Adiós Victoria O Victorio Pam 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 Victorio con la cuenta de la jefa ¿No? Con la cuenta de su mamá Porque se hacen pasar por minita Es un delito penado con cárcel Este ya lo tenemos Pero no importa Tenemos billete ¡Epa! El del boxeador Para mí Y ahí está Muy bien Ecolecua ¿Y qué le respondo? Tranquilo Tranquilo Tranquilito Porque esto lo que está ya es Sobrado Regalado por acá Vi tu video de la guía del easter egg De cómo tener novia Y funcionó No da risa No da risa Oíste No da risa Tiring 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 Bueno Y ahora Creo que lo voy a hacer chicos Abro Ese perk No Bueno de hecho ese perk No lo tengo todavía El que está encerrado ahí Pero Vamos a esperar Porque es que ronda 28 apenas Cuidado Cuidadito Voy por la Mark II Regal Mark II Regal Mark II ¿Qué mod se llama Reaper Collection? Reaper Collection Reaper ¡La Mark II! ¡Isa! ¡Ay! ¡Aguerra! ¿Abir? ¡Ay! Y aparte ya viene para acá ponchada ¿Eh? ¡Qué mantequilla! ¡Está buena! Parece que sí Esta es mi Mark II Sí señor La regón que tanto queremos Me sirve Me sirve pa ¿Cuál es el mejor mod que has probado? Este es muy bueno También los de juego de armas ¿no? El que te puede sacar la táctica El new que es buenísimo Muy chido loco Gente No me importa Ya lo voy a hacer Abrí Se acabó Ah y aquí Obviamente no se puede abrir esto ¿Verdad? No No se puede ¿Y este Teddy? ¿Qué tal papu? Ah se activó una rola Oye pero esa no es la canción de Modern Warfare 3 Son igualitas O sea yo sé que es la clásica de Zombie ¿no? Pero con la tonalidad de Modern Warfare 3 Ok Para acá A ver si ya lo compré Pesado Ah no olvídenlo No no es la clásica ya Olvídenlo No me va a saltar el copy No No La 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 No Me va a saltar el copy wey Terrible Alto copy wey Ay Si tiene copy Si verdad La 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 Ay esa canción suena del diablo wey Max Ammo 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 Para afuera Para afuera Perrito malvado Perrito malvado ¿Qué pasa Diego? Si creo que es la canción completa Ouch Ouch Epa gente yo creo que me confundí con ronda 50 ¿no? Mejor hacemos ronda 40 ¿qué opinan? What the fuck No mames La 50 va a ser eterna ¿no? Voy a que atrapado forever aquí Me fui un momento y ya tiene casi todo Todavía no Gritadera loca ¿Tenés miedo? No 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 la verdad que no Confianza total Y aquí estaba el otro Debe ser que le tiré una granada y lo active por eso Claro Tiene sentido Chicos yo no sé cómo le gustó esa grita Era loco ayer Yo no sé Esa tipa puro gritando ahí ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Hasta las 60 ¿Qué rollo con tus bebidas? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Uh percepción letal Chulada Este tampoco lo tengo Vamos Aquí está Empieza a venir ya la colección de perks Dispara una bala a la vez de Mark II No 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 Sí ¡Ah! ¡Lul! No es que se repone la munición muy rápido creo ¿no? Está rara ¿Qué dices? Creo que sí está Sí está bastante OP Uno de los perks ¿no? Porque la Mark II normalmente no funciona así ¿Por qué se escucha como si fueran dos canciones a la vez? No sé loco Se está escuchando la canción dos veces ¿no? Como que se está pisando ¡Ah! No entiendo Está raro Se está Z Dice el otro Una tirada de Wonderfeast Una Se buggeó Maravilla Pero aguanta No tengo ya flopper Bueno me acaba de dar PH de flopper Fue repetido ¿eh? PH de Neo 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 Ese ya lo había comprado a la mejora ¡Ey! Ese de arriba no lo tengo Espérame Quita Es el que tiene la máquina igualita a quien es quien Me falta Me falta ¡Vamos! ¡Vamos! Este de acá Sí señor ¡Sí señor! Buena Entre las que me faltan Ninguno de los perros clásicos me falta Por ejemplo ¡Oh! Te me calmas Te me calmas Zapito Glock Glock Por favor ¡Cucurrucucu paloma! ¡Paloma! ¡Paloma! Traes poquitos perks bro ¿Qué tiene? Déjame disfr... No, 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 no Déjame disfrutar pa Bueno Me falta el del intrógeno líquido Por ejemplo ¡Vamos a ver! ¡Qué perks tocaran! Es para la canción ya ¿no? Sí wey Son dos canciones a la vez Entonces así no va a saltar el copy ¿no? No lo va a detectar Son dos canciones a la vez ¡Qué top! ¡Qué top men! Bien Bien, bien, bien Les puedo mandar un saludo a Felipe Lobos ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás hermano? ¡Salto temporal! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y ahora Nos vamos por acá A revisar que tenemos ¡Oh man! Reacción en cadena ahí ¿En serio? No hubo nada Insta-kill Y Con ese monito Para que los mate ahí ¿no? Ya lo tengo No importa Falta Quick También Loco ¿Cierto? Quick Revive Ese ya está listo Y vamos a comprar El doble Willswine Esas vidas son Creadas por jugadores ¿Cierto? Ajá Correcto Sí, es que Es muy interesante Poder probar Todos estos mods A la vez Y sobre todo El hecho de que no peta Me parece increíble Yo había hecho en video Pero 47 perks Aquí vamos a conseguir Los 51 Buen reto Creo yo No sé qué opinen ustedes Este viene el típico ¿Cuál reto wey? Tienes un montón de perks No mames Disfruta wey Disfruta Ha cambiado un poquito Dios Si me lees soy homo Ok, Mitch Adelante Adelante con tu nueva vida Disfruta pa Fuera Fuera, fuera Los monos hacen daño Cuando los lanzas Y golpeas a los zombies Ah, pero poquito Si por ejemplo Tienes insta kill Ahí se lo mata Con el golpe A ver ¿Qué sale? ¿Qué sale? Ya lo tengo Pan, pan, parán, pan Claro, pero el problema Es que no me toquen Entonces los últimos ¿Cómo adelanto el directo? No da risa Este no lo tengo todavía Qué buena Sí señor Listo, ya Se acabó por fin Libre del copy Ya está Oye, y las clay molestas ¿Por qué no las compramos? ¡Ego! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dios! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Wow, wow, 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 wow! Estaba como patinando ahí Cuando tenía esa cosa Otro peor por acá ¿Qué tal? ¡Tú bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo puedes jugar? ¿Cómo puedes jugar lo mismo que tú? Estoy en Black Ops 3 Y con un mod, hermano Este es un custom map Que se llama Pueblo Reimagine O Remaster En la descripción del directo en YouTube Lo pongo, ¿ok? Por si lo necesitas Ahí lo puedes encontrar Ya va, ya va No agarres el Kabum todavía Espérate Espérate, bro Ojalá jugar Black Ops 3 en PC No tengo Ah, pero tranquilo Ahorra y llegará No te preocupes Cuando todos empezamos a A ilusionarnos con custom No, yo no tenía PC Nada Entonces luego Me compré una laptop Y ni siquiera corría bien El Black Ops 3 Solo podía jugar los de World War Entonces fui poco a poco ¿Cómo te gustan que sean Los retos de torre? Tiene que ser por tiempo Y que los zombies Vengan corriendo, loco O sea, los mapas de torre Que más me gustan Son los que me hacen llorar Es así Los que digo que son injustos Y todo eso Esos son mis favoritos Soy masoquista Puede ser, la verdad Pero no importa Solo por ti juego acá los duties Me alegra, pa Me alegra y me halagas Me halagas mucho Ey, 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 ey Ya, ya, ya Me están pegando Están pegando demasiado Anda, la de pepinillos Hay que jugarla Próximamente también ¿Por qué no? Una buena torre de pepinillos Nunca cae mal ¿Sí o qué? Eres mi ídolo No he hecho nada, Francisco Ídolo de qué, rey? Ah, vamos a avanzar de ronda pues Sin miedo Ey, ya va, ya va, ya va Un momentico Un momentico No, no, no No quería matarlo El wonderfist ¿Por qué no me da el quick revive? En vez de dame per repetido Dame quick pesado Ahí está, gracias Muchas gracias Qué amable La mosquita La mosquita La mosquita La mosquita Ahí está Qué buena Qué buena Sí Actualiza la cuenta Que ya tenemos muchos perks Banana colada También me faltaba Qué buena Banana colada Qué locura Todas las explosiones Que tengo a la vez Dios mío Ya está ese Este también lo compré ahorita Oh por Dios Cómo aguanto, ¿no? Bro, al fin pasa el easter egg De Blurred Dead Buena, bro Me alegra, Hannah Bienvenida Y este ya lo teníamos Pero pues no importa ¿De dónde eres? Lo digo por tu acento Coño, marico Eh No sé ¿De dónde crees que soy? Yo soy de la costa oriental del lago ¿De dónde crees que soy? Dime, dime, dime Cuéntamelo, cuéntamelo Cuéntamelo todo mardeto Francis, ¿cómo estás? Cuenta en decadencia Sucio Sucio Cuarenta y tres Llevamos ya Exacto De Costa Rica Es argentino Yo soy argentino Claro, Venezuela Nigeriano también Yo soy argentino No sé ¿De Argentina? No Calma, calma Calma Perú, Perú, Perú Dame un consejo No puedo pasar de la treinta y siete Oye, yo todavía no he llegado, eh Calma Capaz que yo tampoco paso de esa, eh Quita las balas infinitas No tengo balas infinitas En todo caso es un perk Oye, pero Yo no tengo bandolero, ¿no? No ¿Por qué tengo tantas municiones? Ah, ya sé por cuál El de Tactic Killa Porque le compré la mejora Entonces se me van recargando las balas Automáticamente Sin hacer nada Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Un bandolero, ¿dónde voy? Se pone a cantar el otro Dale Treinta y cuatro ¡Qué buena! A ver, a ver, a ver ¿Qué va a caer aquí? ¿Cuándo vuelves a subir contenido de Infinite Warfare? Lo voy a pensar, eh, papu Por tu ganadora Let's go ¡Dark, fiel! Gaming reto de verdad Los 51 perks Pero dobles ¡Jeje! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Algunos los he comprado dobles Pero No Lo que voy a hacer, Dark El siguiente Me acuerdas de ponerle Gracias por la donación De ponerle que aumenten los precios Como en Cold War Va a tener que estar comprando perks a 10.000 10.000, 11.000 y así Gracias ¡Gracias! Muy amable Bueno ¿Qué hace el... El Mule King mejorado? Ah Cuando mejoras Mule King Dice que Si te caes Y vuelves a comprar el perk Pues te regresan la tercera arma Nada del otro mundo ¡Emmanuel Palacios también acaba de donar! Muchas gracias, Emmanuel Muchísimas gracias Mi Brody Papu Te quiero Te quiero, pa Te quiero, te quiero ¿Cuatro armas? No, no dice Este también me falta Chain shoes Chain shoes Y Luna ¿Qué hace? Ya, eso lo habíamos visto Este ¿Qué hace? Los 51 PRKS Pero doble es guay Wow Esto está muy roto, men Me lo compro El del boxeador Si me caigo y disparo un zombie Me revivo con todos los perks La doble mejora Me revive Y mantengo el perk Pero pierdo la doble mejora No más Wow Que locura, eh Entonces ya no es seguro Jugar Call of War en directo No, no, no ¿Por qué, Edu? ¿Por qué, bro? ¿Nadie dijo eso? Vamos 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 Y, miren ¿En serio no te gustan las canciones De los mapas? Son lo mejor Depende Porque si es la de Minem O algunas de Avenge Esas sí me gustan Pero no porque sean de zombies, pues Pero de la gritona de Elena No, no, no me late, güey No me late chocolate, güey Muchachos Faltan cinco ventajas Cinco ventajas Y lo fuimos Ya dijimos Ronda 40, ¿no? Cambia el título Ronda 40 Papu ¡Cómping time! Eh, eh Quita Quita Ronda 40, güey Mimi ¿Qué vamos a hacer Para el nuevo evento de Warzone? Yo, yo no voy a estar ahí Yo no voy No quiero Gracias A mí Warzone Ya lo he hecho Incontables veces No me gusta Me da igual El título dice 50 No, no, no Es un efecto Manuela, bro No, no, no No creas Es mentira ¿Qué onda, Jesús? Jesúsito Axel Pa' adentro Pa' adentro, pa' adentro Sí, la rola de Call of the Dead Es la de Not Ready to Die, ¿no? Not Ready to Die Nitrógeno congelado Ya está Serían los últimos Sí, señor Sí, señor No Buu Buu Todavía falta entonces No nos podemos ir todavía El verdadero reto Es conseguirlos Todos El editor se confundió Dice No decía Yo tampoco puse ronda 51 Mentira, Pinocho Mentira No nos engañes Nada que ver Para mí Infinity, yo también te quiero Y mi, todavía no me pagan Pero te voy a donar No, no te preocupes, Hannah Yo no pido que donen Tranquilos Si alguien donen Es porque quiere No porque yo los obligue Neil Que suena estafa ¿Por qué, pues? Gente, recuerden que voy a hacer el sorteo hoy, eh Se viene ya Por fin el sorteo Ahora, el ganador me va a tener que esperar hasta mañana Porque ahorita Ahorita, ahorita Estoy apretado No, ahorita, ahorita No tengo dinero Hola, Kevin Mañana me deposito Hola, saqueo Saqueo táctico ¿Cómo estás? ¿Pasa para acá? Wow, wow, ya, ya, ya Mucho efecto especial, eh Calma Calma, bro Un buen kaboom Otro kaboom Perfecto ¿A poco chi? Sí Sí, peace Sí, peace Ay, ay, ay ¿Qué onda, Bram? Alguien que me diga el nombre del custom Pueblo Es Pueblo, Henry Enzo Gaming nos obliga a donar Gracias, querido Enzo Muchas gracias Tengo apuntados Pa' que donen, ¿no? Le mando mensajes subliminales también Feliz San Valentín para todos Y ese madral de perks Estamos disfrutando aquí, hermano Lo actualizaron en el juego Y metieron todos estos perks Ay, Dios ¿Quién es quién no está? No No lo puedo tener A ver, déjenme Ah, ya sé cuál me falta El de los tablones Que los tablones explotan Cuando los rompen de aquí Ese es uno ¿Cuál otro? ¿Cuál otro, gente? ¿Cuál otro me hace falta conseguir, Dios? Saludos hasta Cuba, hermano Pero de verdad Estás en Cuba ¿En serio? Soy ingenuo En Cuba, internet A ver Tortuga ganadora otra vez Que pisado, man Quick Revive ¿Qué hace el Quick Revive doble? Te mueves más rápido Después de curarte O de curar a los amigos ¿Será en todo caso? ¿Dónde quedan las ubicaciones de las calaveras en Alcatraz? Ah, tendría que hacer un video, ¿no? No, no, no hay ninguno nuevo Ah, no, sí, sí, este sí No lo tenía ¿What? ¿Cómo no lo tenía, güey? Chicos Tres perks Tres perks y lo completamos Sí, señor Un abrazo para todos Gracias por bancar, como siempre Los quiero mucho Recuerden reventar ese botón de likes Yo te veía cuando era pequeño Agus, ¿cómo estás? Gracias por volver Muy amable Agradecido contigo, pa A ver, otro monito por acá Miguel, te vas a desilusionar con los likes No, 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 no No, Misael No me digas que estamos en tragedia Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, mejor no los reviso Gracias, bro Muy amable Muchas gracias por avisarme ya Ya voy preparado entonces mentalmente Pero aún falta la ronda No, que no es ronda 51 No Eh, Gaming, yo te conozco desde la torre de pepinillos ¿Pudiste pasarlo? Claro Claro, la pasé en directo, pa Fue legendario, la verdad No, y si le he pasado, ¿qué? Dos, tres veces Y en cooperativo también En todo Casi te los decía No, 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 no Yo veo tus videos en YouTube Muchas gracias, Minecraft UZ Muchas gracias, hermano Te quiero mucho Muy amable Sí, Gabito Pero me faltan de los martillos ¿Y cuál otro? ¿Con quién pasaste el cator... ¡No! Ya me dijeron que hay 400 likes ¿Quién fue el sapo? No, no, no No, no Qué feo Qué feo tu corazón El que me sapeó los likes De verdad, eh Sinvergüenza Chales TikTok ¿Cuántos likes tenemos ahí? Sorprendan a los amigos de YouTube Por favor, en este momento A la cuenta de tres Quiero que todos revienten El botón de likes Sin importar en qué plataforma Me estén viendo, ¿ok? Uno Dos ¡Tres! ¡Reventen ese botón de...! Wey, what? ¿Qué pedo? ¿Por qué los monos Se multiplican así? ¿Sí? ¿What? ¡No mames! ¿What? Gracias, chicos Todos reventaron el botón de likes Lo reventaron ¡Qué pedo, wey! ¿Cuál es...? Ese tiene que ser un doble efecto, eh No me había fijado El gaming se la come toda Yo me como toda la comida Sí Sí, toda la pizza Si a eso te refieres, ¿no? Todo eso Toda la pizza Me la como toda, papu Sí, señor ¡Pum, pum! ¡De falta exosalto! ¡Ándale, Gabito! ¡Ándale! Exosalto es uno Es correcto Pero mira A partir de este punto, chicos Ya el juego se empieza a poner lento Entonces Por eso la ronda 50 No era posible, ¿vieron? El juego como que ya empieza a sufrir Dice Basta ya Déjame descansar Vamos a ver si este Casual Este sí lo tengo Ya, loco Sí Y Sumshell también, ¿no? Sí ¡Shit! ¡Shise! No puede ser ¡Ah, ya llegamos a 500 likes al menos! Bueno, bueno Y 30.000 likes en TikTok Increíble, TikTok Increíble Les doy un beso a todos Un beso en el cachete para todos Aunque no quieran ¡Gut, gut, gut! ¡Qué diferencia, no? Ahí se nota, pa' ¡Jampierre! ¡Chufeni! Saludos de Colombia Te mando un abrazo ¡Jampierre! Muchas gracias, pa' Y N4 Gracias por ese corazón coreano Muchas gracias ¡Jampierre! Por la donación Te quiero mucho, brody ¿Por qué? ¿Por qué Treyarch dejó de hacer juegos? No, si están haciendo juegos Están haciendo el de este año Al parecer el Call of Duty nuevo Va a salir en octubre de este año ¿Ok? Octubre El último juego de Treyarch Que salió en octubre Fue Black Ops 4 Buena señal será, ¿no? ¿Será, será, será? ¡Será, será! Yo me imagino que el juego de este año Va a tener dos mapas De salida, ¿no? Quiero creer que sí Porque si tiene un mapa otra vez Como The Machine No, lloro Lloro, la verdad Increíble, loco Yo a veces me pongo a pensar y digo ¿Cómo pasamos de tener cuatro mapas de salida en BO4? Ahora, no, un mapa nada más Porque no podemos hacer Terrible Voy a contratar creadores de custom Y voy a hacer mi propio juego de zombies Fuera de jodas Si yo fuera millonario ¿Saben lo que haría? Contrataría los creadores de custom Más chingones que hay Y me hago mi juego pirata de Codzombie Me lo haría así La neta, güey Me hago mi propio juego y listo Y cambio los nombres de las cosas Nada más Los invierto y ya no me pueden demandar No hay pedo Yo te conozco del custom de Godzilla Eh, buenísimo ese, eh Mapazo Mapazo No era millonario Ojalá, pa ¿Tú crees que si fuera millonario Tuviera una rosa, una rosa? ¿Tú crees que si fuera millonario Estuviera agradeciendo Que me faltaba una rosita, bro? Que la rosita es como 0.00 centavos de dólar Sea malo, eh No sea malo, sinvergüenza Hola, reality Gracias por los likes, chicos ¿Comprarás el 2K24? ¿El de WWE? Claro Claro que sí Pero para jugar el modo universo, sobre todo Que es lo que me gusta Bueno, muchachos Esto no termina, eh ¿Qué procede? ¡Ay, mira el de tablones! ¡El de tablones! ¡Faltan dos perks! ¡Faltan dos! ¡Solamente dos! ¡Solo faltan dos! ¡Solo faltan dos! Ese no es La tumba y eso ya los tengo Dos perks Dos perks y los fuimos En este momento El gaming tiene 49 ventajas 49 ventajas, Dios Gaming ayuda Mi perro quiere dormir en mi habitación Pero no puedo ¿Qué hago? Pero ¿Lo dejas al menos en la sala? ¿O le toca irse para afuera? Pobrecito, ah Si da vaina dejarlo afuera tirado, ah ¡Qué feo! ¡Qué feo! Pero ni modo Si tu mamá o tu papá No te lo permite Pues qué más ¿Cuánto llevo de directo? Yo creo que una hora y... ¿Cuarto nomás? ¡Qué rápido! Sí, gente Yo creo que me voy a ir para Twitch Porque es temprano, güey Sí, son las no y media pena Muy temprano Esto lo completo en nada ¡Una mantequilla! ¿Está en YouTube? Simón Clarín es mi valedor Ashley, me falta el de exosalto Y otro que desconozco Sí, me falta el de exosalto Y el otro ¿Cuál será, pues? No me cuadra ¿Cuál puede ser? ¡Ah, bandolero! ¡Bandolero! Bandolero y el de exosalto ¡Qué random! ¡Oh my God, guys! ¡Wow! Eres de Venezuela Correcto, papá ¿Y el boliche, mi amor? Neil Ese no está aquí Me fui un minuto ¿Qué pasó? Conseguí muchos perks ¿Qué haces un 14 jugando zombie? ¿Qué tiene, güey? Me la pasó pipa aquí con mi gente No me da nada En serio ¿Qué tiene, güey? ¿Cuál es el problema? Fuiste por la ceniza ¿Cuál ceniza? ¿Ceniza de qué? ¿A poco eso de las cenizas ahorita? Eso no es en Semana Santa, pues ¡Sí, cara! ¡Sí, cara! Yo pensé que eso era en Semana Santa ¡Ah, güey, loco! ¿Es hoy, güey? Ah, pero yo no voy a la iglesia ¡Uh! Chicos Yo no voy a la iglesia Desde que hice La primera comunión Cuando tenía 11 años ¿Ok? Esa fue la última vez Que entré a la iglesia Fernando, un saludo para ti Bueno, alguna vez Habré entrado en una boda Puede ser, pero Rapidito, pues Si soy, dice ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Ahí está Últimos zombies Vamos ¿Para qué sirve cada perk? Es que sí lo he ido mencionando En el directo, hermano En YouTube está la repetición Por si quieres, eh Cuando ya termine Pan, pan, pan Nel Creo que A ver Exosalto aquí No, no Lamento de la viuda, señor No puede ser Sí, también estoy en YouTube Lo acabo de decir, Henry Saludos, LunaGamer Te agradezco por el consejo de Derris Ah, por nada Por nada, car... ¡Bandolero! Bandido En el bandolero Me falta un perk Uno solo Sí, señor Sí, señor Ojalá que el ganador del sorteo Este aquí, además Hola, Freddy ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que el ganador Respondiera de una? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Sería top Díganlo, díganlo Sería muy top ¿Qué opinan de las personas Obsesionadas con el cristianismo? No, no solamente cristianismo Con cualquier cosa La obsesión no es buena, ¿no? Lo dice el que juega a zombies todos los días Pero yo no estoy obsesionado con zombies Un poquito Un poquito, la verdad ¿Cuándo seguirás? ¿Cuándo seguirás enamorada En Dead Space? Ah... Eh... Eh... Mande Mande ¿Cómo te acuerdas de eso? Eso fue hace más de un año, ¿no? Tiene una memoria Dios Wow Puede ser Chicos, la serie Dead Space se canceló Es más probable que juegue el Calisto Protocol Que lo dieron gratis en Play Station Uy Toma Pa' afuera todos Pa' afuera ¡Incómodo! Ronda 40 se viene No, ahorita voy pa' Twitch Ahorita le hago un rato Un ratito de Twitch ¿En qué video hay que comentar? Enzo, tú sabes ya, pesado, ¿no? Si has estado aquí todo el tiempo Todos los días Ya tú te la sabes, carnal No te hagas el loco, ¿y tú? ¡Kabum! Bueno, pues la verdad El modo insane El modo locura No estuvo tan loco, eh No estuvo tan loco Me sirve ¿Qué hace el PER de bandolero? Te da más munición en las armas Pero ya tenía otro PER Que me daba munición extra ¿Eh? Aguanta, ¿eso qué fue? ¿Vieron? Tengo como exos... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo ocurre? Se ve bien todo ese efecto Se ve bien top, top, top Man, me encantó el video de tu canal secundario Y también subí dos cortos hoy Hoy andaba motivado, eh Lol, lol, lol Let's go ¿Volverías a jugar Shows pronto? Sí Tú espéralo nada más Llegará No te preocupes, hermano No te voy a decepcionar Dale, dale Antes de que pete, por favor Por favor Hola, Jürgen Pensé que estaba baneado Franshu No, tú sabes que nunca te vamos a banear aquí Lo que pasa es que eres totalmente indiferente De cero a la izquierda Y nadie te pela, güey Nadie te pela, vato Dale, vámonos ¿Listo? Gaming con ideas millonarias, ¿tú crees? ¿Tú crees? Ahí está Ahora, ahora Vamos Vamos Tomen agüita, por cierto No me he hidratado Bien ¿Cuándo Buried? Buried, chicos No lo sé, la verdad No sé si toque un Buried Creo que se los debo por ahora, eh Ya veremos A ver, por acá No hay nada El Franshu poniendo contigo separado Ahí está, listo Vámonos para acá Vámonos ¿De dónde sacó los 50 perks? Porque tengo un mod Tengo una modificación Mira, mira todo lo que pasa Checate los monos, bebé Mira cómo se separan Bueno, ahí no se vio Checate Bueno, en fin Se separan los monos, ¿ok? Créeme Aquí, aquí lo muestro Viste, viste Esto es magia, papu Magia china Magia negra God God El prohibido Stagger Totem Sí A ver, prohibido Prohibido es una palabra muy fuerte, ¿no? Sencillamente es aburrido Y ya, no me gusta Para nada A este ritmo Me voy a terminar haciendo las 50 Solamente porque no sale el último perk ¡Ya quiero escapar! ¡Déjenme! Me falta una sola ventaja Que es la de exosalto Es una máquina como azul claro No sé si se recuerdan ese perk El ganador por dónde responde Me voy a suscribir a su canal de YouTube Y entonces que me responda Al comentario Poniéndome su cuenta de Twitter o Instagram Porque si no, ¿cómo lo contacto? ¿Cómo hacemos? Y si no tienen cuenta de ninguna de esas Se la hacen Eso no cuesta nada, ¿ok? Facilito de hacer No viene a Celeste al lado de la caja Y... ¿What? No, no, pero esa es otra Déjame ver No, no, esta no es Esta no, esta no Esta es ese efecto El que explota cuando te desliza No me asustes Poppy Playtime me gusta O sea, epa, pero ya va chicos Ustedes Están confundidos con algo de Poppy Playtime El capítulo 2 en ajustes No tiene para cambiar el idioma El 1 y el 3 sí Pero el 2 no ¿Por qué no lo doblaron a español, pues? No soy tan bobo O sea, si revisé los ajustes Yo hoy Lo dije en el video Y me dijeron No, Gamey, si se puede en ajustes Que no Que no se puede Lo revisé No se puede No se puede, ok No se puede ¿Y todos esos perks? Ya ves Ya ves, señor Ya lo ves Sí, estoy jugando el capítulo 3 Ouch Si lo revisas en la morada No, pero es real, eh Toma Vamos, muchachos Una rondita más ¿Qué pasará primero? ¿Saldrá el perk? ¿O petará el mapa? ¿Qué será? ¿Qué será? Será 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 Ponchale, vale Este no es De hecho ya tengo la versión mejorada y todo No Tampoco Mamita, eh Mamita Oh my god Oh my god No Otra ronda No puede ser Keep it easy, hermano Tienes que hacer otra ronda aquí, eh No te lo puedo creer Y el Wonderfeet no sirve Porque no me da el perk extra Ve, me da puro Guido, Swain Ya lo tengo ¡Que ya lo tengo! ¿Qué tal tu día? Si lograste pasarlo bien con tu minita Mi minita está aquí con ustedes, chicos Ustedes son mi minita en realidad A ver si se enteran ¿Jugarías con suscriptores? Me gustaría jugar contigo Antes jugaba, hermano Ya no he jugado mucho últimamente Es que no hay nada que jugar Porque los mapas clásicos, digamos Prefiero hacerlo solo Ni siquiera con amigos Porque Se me hace muy fácil después Yo también te quiero, Ediths ¿Tienes novia e hijo? No Novia y también hijo, dice El papu Nada que ver ¿Cuánto tiempo crees que dure tu carrera en YouTube? No le veo fecha de caducidad En todo caso es hasta que la gente se aburra de mí Y hasta que yo me aburra de esto Claro, pero También el detalle es que Si ya no salen más juegos de zombie Pues ahí sí me preocupa Porque no voy hasta toda la vida Con estos mapas nada más ¿No? Y los custom no nos van a durar por toda la eternidad Ya me aburrí, chavo Agui Dios mío Gracias, de verdad Agui Eres una gran persona Agui De verdad Dios mío Agui Entiende algo Entiende algo ¿Ok? Ese tipo de comentarios No se dicen así Porque le rompes el corazón a la gente Agui Entiéndelo Entiéndelo Agui está en una cita Y le dice Ay, Juanita me aburrí Me voy No, entiéndelo Cállate ya, bro Que nos rompes el corazón a la minita y a mí Giancarlo Hernández Bienvenido Bienvenido, bro Que próximamente se va a casar Bueno, no sé ¿Cuándo es la boda, Giancarlo? Gracias por el apoyo Saludos para ti y para tu novia No, es que no es tanto de exprimir el contenido Poyón Es de De que yo me aburra, pues Porque por exprimir el contenido Bueno Si tú quieres Puedes exprimir el contenido Todo lo que quieras, ¿no? Pero es porque yo me canse Sobre todo Oye, ¿por qué están bullidos en la ventana? ¿Qué pasa? Va a petar esto Ay, Dios Esto tiene mala pinta Tiene mala pinta Gaming, si me caso No te invito a mi boda Franshu Tú sabes que es imposible Que te vayas a casar sinvergüenza Es imposible ¿Qué minita te va a pelar, sinvergüenza? ¿Qué minita te va a parar bola? Giancarlo Si se arma la boda Aún no hay fecha Que a huevo, a huevo Comprometidos, ¿no, Giancarlo? Comprometidos nada más Qué grande Ahí está Listo ¿Qué mapa te gusta más de Black Ops 3? Orígenes Gorot Krobi Tan chido Shadows of Evil, por ejemplo Entre otros Buenas noches, Joe Siempre que me meto con Franshu Viene un vato y pone ¿Qué pasó con la repartidora? O sea, no me pueden dejar tranquilo Al meterme con Franshu Me tienen que atacar a mí también En serio ¿Yo qué les hice, güey? O sea, siempre Me tienen que atacar a mí también De verdad No podemos ponernos todos Contra Franshu y ya Tanto les cuesta Ponerse de mi lado Dios Dios mío ¿Es posible Echar a Sofía con 51 Perks? Sí Pero el easter egg No lo puedes hacer Con ese mod en solo Chicos, no me sale La última ventaja Que me falta ¿Qué hago? ¿Qué procede? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Así no puedo yo, eh Así no se puede Estamos de tu lado Están de mi lado Sí, seguro O sea, es que ni siquiera Puedo ponerme ese Perk Con un Cheto Necesito una más Una más y seré feliz Y escaparé Escaparé de este lugar Aléjate de mí Aléjate por favor Si se arma la boda Aún no hay fecha Y no hemos hablado Que en este 14 Serías mi padrino Giancarlo O tu padrino por internet Definitivamente lo sería Bueno, si ya mostré la cara En esa época Podría ir a tu boda ¿Por qué no? ¿Por qué no, Giancarlo? Te quiero mucho, Giancarlo Un crack Un crack total Ah, que Hoy que es 14 Días del amor y la amistad Pero Ustedes, por ejemplo Han tenido una mala experiencia En un 14 Digan No sé De que hayan terminado Una relación O de que La pasaron mal Por ejemplo Bien, ya 5 años viéndote Grande Grande, pa Siempre ando solo Ouch Bienvenido, Reinaldo Sí, justo hoy No, siempre solo Me terminaron un 15 de febrero Güey, a mí me terminó Una tipa el día de su cumpleaños Después de que le regalé cosas Así que no te preocupes, eh No te preocupes, bro Por eso es que yo nunca Me voy a perdonar eso Y quería recuperar los regalos Eso duele más, ¿sabes? O sea, no me pudo terminar Antes de darle los regalos La sinvergüenza Sino después de que leí los regalos Eso fue lo que más me dolió, men La tipa pensaba que yo estaba dolido Porque me terminó No, lo que me dolió Fue que le regalé las cosas antes ¡Jancarlo Hernández! A mí me asaltó Te asaltaron un 14 No mami Jancarlo Qué pido, bro Qué pido, güey También me pasó esa Y después No, y después Concord Se hacen como que No eran interesadas, ¿no? Con ese tipo es esto Qué feo ¿Serías mi padrino? Mi novio me acabó Y no, Damaris Gacho Gacho, gacho Lo regalo Un dibujo ¿Cómo que un dibujo, Franchu? Yo no regalaría eso Yo no regalaría un dibujo, güey Yo regalo cosas materiales Cosas que cuestan billete Yo no tengo novia No pasa nada, Diego No te pierdes de nada No te preocupes Oh, man ¿Por qué tanto, Fer? Déjame Déjame tranquilo Quiero tenerlos Tú eres materialista Ella era materialista Por ejemplo Por ejemplo Quitaron exosaltos Me lo quitaron ya No puede ser Se va a venir la 50 A mí me asaltaron Oh, Dios Pues no sale No sale el perk Quiero llorar, quiero llorar Quiero llorar No, materialista sí soy Porque me gustan las consolas Y los juegos Obviamente, ¿no? O sea, todos los que nos gusten Estas vainas La tecnología Vamos a ser materialista ¿De verdad necesitamos Esas tecnologías? No No Porque si es por tener Ganas de un videojuego Te puedes quedar con una 360 Y ya No hay que comprar una Play 5 No hay que comprar juegos nuevos No es necesidad Es placer Darse un gusto Pero me gustan tus videos de YouTube Gracias, hermano Te quiero mucho A mí me rechazó hoy Y ando viendo tus directos Ah, no pasa nada, hermano Ánimo Te queremos Te queremos, pa Sí, sí, ¿verdad? Y el doble Pakapunch Bueno, pero como tengo los perks Capito Ah, no Eso lo dijo fue el Sam ¿Eh? No hay doble Pakapunch ¿A poco? Jorge, gracias por la rosa, pa ¿Por qué no hay doble Pakapunch? No, no, no No digan que he estafado Voy a conseguir el perk Número 51 Calma Calma No se vuelvan locos ¿Qué rollo, Yeshua? ¿Qué rollo dijo el pollo? ¿Qué rollo, mi carnalito? Los directos del gaming Me quitan la depresión Gracias Muchas, muchas gracias Y mi, si me das un abrazo Dale, un abrazo, pues Un abrazo, pues Vamos ¿Qué, qué salió? ¿Qué salió? Oye, no Creo que voy a agarrar un Ah, bueno, sí Death Machine Quita Te quita ¿Qué pasa? Y kaboom 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 Sí, no termino directo Hasta conseguir los 51 perks Ese es el título Una pregunta ¿Te bañas? ¿Qué pedo, güey? Qué feo ¿Por qué ese mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me eché desodorante, ¿no? No, es que A ver, si uno luego No se echa desodorante Cuidado, eh Cuidado Y dígame un día Que haya calor Uy, uy, uy No, sí, sí, sí No huelo bien ahorita, güey ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, güey? Si me bañé hoy Si me bañé, chicos Yo no me baño, Saúl ¿Por qué, pues? Y tú orgulloso Es que no te bañas, sin vergüenza Bien orgulloso el Saúl Yo no me baño, güey Ah, ok Qué grande Uy, pero ayer también Sí, sí, señor Le apesta la ardilla Oh, oh Oh, oh Le apesta la ardilla, dice Ah, 44, ¿no? Y bórralo Y bórralo Vámonos para arriba Prefiero verlo desde acá Hola, Héctor ¿Cómo estás? Chicos No podemos terminar el reto Si nos sale el último perk No se va a poder Afuera Come on, man Pero juega bien Así con trucos Hasta una mujer lo hace ¡Hala! ¡Hala! Julio ¡Hala! ¿Y ese machismo ahí qué? ¿Ese machismo de gratis qué, güey? ¿What? ¿Eso qué pido, Julio? ¿What the fuck? ¿What? ¿What? ¿Qué te pasa, vato? No, no salió Otra ronda más No te lo puedo creer Y ya el juego no aguanta El juego va a petar Va a petar el juego Ya basta Comentario Hex Sí, señor Comentario de Hex Me mandas un saludo Eh, ¿qué tal, Juaco? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos para acá Vamos para acá Mi prima pequeña le gana ¡Ay, Dios! Yo también quiero un abrazo Abrazo, Fernando Abrazo Oye, ¿qué pasó al final con el COVID? Que decían que iba a repuntar ¿No? ¿Verdad? Se calmó El COVID no existe ya, ¿no? ¡Ay, ay, ay! César, ¿qué onda? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido Saludos a Luis Ángel Méndez ¿Cómo estás, Luis Ángel? Aquí estamos esperando Una sola ventaja Que no quiere aparecer ¡Variado Vibes! ¡Feliz San Valentín! ¿Qué consejos para empezar en directo? A ver, hermano Lo primero sería Intenta construir Al menos una pequeña comunidad Algo, ¿no? Algo de gente ahí que Porque si tú ahorita empiezas Y sin nada de suscriptores Ni nada No te va a ver nadie En Twitch es imposible Empezar de cero Entonces puedes usar Los cortos de YouTube O TikTok Para un poquito de gente Que puedas tratar de ir consiguiendo O subir videos Primero Y ya Y así Básicamente Puedes probar suerte En hacer directos en TikTok También Por ejemplo ¡Momex! Gaming, ¿está desactivado El donar suscripción? No, es que no está desactivado Sino que nunca lo puedo tener En mi canal Porque mi canal Es tipo de marca Algo así No es individual Cuando me uní al partner En 2015 Me cambiaron eso Entonces ya no lo puedo modificar Es una tontería ¿Verdad? Que mi canal no deja Pero en Twitch Pueden regalar suscripciones Por si acaso Nadie va a regalar ¿Verdad? Bueno, está bien Ángel Eduardo de Alba Coronado ¡Coronado! Hola Gaming Te quiero mucho Gracias por hacerme feliz Estos 5 años Que llevo viendo tus videos Gracias a ti, hermano Ángel, gracias por esa bomba Muchas gracias, papá Muchas gracias Qué bonito mensaje Por favor Gracias por el apoyo Te quiero, eh Aquí seguiremos Aquí seguiremos Con Tokio Y Ángel Eduardo También se hizo miembro del canal Qué humildad de Ángel Qué señorito tan humilde Por Dios, eh Un cra Un cra Gracias, señor Muchas gracias Dios te lo pague Con el miembro más barato De él No, peace Solo tengo un nivel de miembro Uno Uno solo Hola, el Benjamín ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está el pana? O sea, si pudiera regalar miembro Quizá lo pondría más barato Ahí sí estaría chido Porque podría hacer apuestas De que Si pasa tal cosa Regalo miembro Yo Estaría chido Feliz San Valentín Consejos para empezar String Corazón Rojo Te quiero, pa ¿Cuántas mujeres se te declararon? Dice Cristian, pero Yo te pregunto algo ¿Qué necesidad de humillarme? ¿Cuál es el punto? ¿Cómo se me va a declarar Una minita a mi hermano? Estoy jugando Call of Duty Zombies Un 14 de febrero A las 10 de la noche ¿Cómo se me va a declarar Una minita hermano? Por favor Por favor No seas sinvergüenza tú De verdad Qué pedazo de sinvergüenza No tiene sentido ¿Para qué sirve hacer ese miembro? Es una manera de apoyar Hanna Tiene los emojis también Y puedes escribir Todo lo que sea No te limite YouTube 2.49 dólares el miembro Y ese rugido de tripa ¿Cómo? ¿Cómo que rugido de tripa? ¿Por qué güey? ¿Por qué güey? No seas gacho rey Anda 45 Hola Gany Te quiero mucho Gracias por hacerme feliz Estos 5 años Que llevo viendo tus videos Gato llorando Gato llorando Bueno Tranquilos Vamos a verlo de esta manera Si no consigo ese último perk Sería 50 perks Qué mal no se ve 50 perks Lo firmamos Un par de ronditas más Si no 50 perks Ronda 47 Cristian Cruz Feliz San Valentín Game Ya llegó El que regala dinero Gracias Cristian Saludos hasta Honduras Te quiero pa Te quiero mucho No, ronda 70 Estás loco Y Momex Qué pena que no se pueda Hoy vine motivado Por todo el estrés de Colbert Que ya me había pasado Ala Sí, ven Yo no sé por qué El partner no cambia eso Porque a ellos les conviene O sea, si yo gano más dinero Ellos ganan más dinero Pero hay algo que me parece increíble Porque el partner antes me quitaba Antes ya no Me quitaba el 30% Pero yo les dije Güey, me voy a salir Porque se están pasando de madres Y me bajaron al 10% O sea, ellos se quedan con el 10% ahora Y aparte me dieron un bono en su momento Por renovar contrato No estuvo mal No estuvo mal No estuvo mal Pero debería salirme ya del partner Feliz San Valentín Gaming Ya llegó el que regala dinero ¿Cuánto tiempo llevas jugando esta partida? Una hora y media, creo Por ahí Pero ya ahorita Parece que va a petar esta cosa No sé Al principio me hicieron güey, eh 10% de 50 mil dólares 50 mil dólares Dice Ojalá 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 No mudo así No viste que yo le di RT al sorteo de Mr. Beast Me hubiera ganado esos 25 mil dólares Y me cambiaba la vida, ¿ve? ¿Tudarías conmigo MW3 alguna vez, cara de por favor? Me cambiaba la vida, pa ¿Qué opinas de lo que pasó con Milo y Isa? ¿Quién es Milo y Isa? Matías, un saludo para ti ¿Qué te parecería hacer una guía de TheRaisendrack? Miren Si yo hago otra guía, chicos El siguiente mapa tiene que ser GorotCrowby ¿Ok? Definitivamente tiene que ser GorotCrowby el siguiente ¿Qué tal un random? ¿Mobos de Death? Bueno, pero sería corto, ¿no? El de Mobos de Death sí podría ser algo cortito ¿Crees que ya están extintos, perdón, los Sombers? No, siempre vamos a estar aquí La gente que está aquí, todos somos Sombers Seguimos estando Lo que pasa es que, bueno, ya Ya no estamos en la cima, ¿no? Se nos acabó todo Se nos acabó los mejores momentos, chicos Ese fue el problema ¿Cuándo haces otro directo? Mañana Hola, Spartan Ya te saludé, hermano Te quiero mucho Te quiero Te quiero, pa Te quiero, pa ¿Tienes alguna relación con Noah? No, nada más me parece un gran youtuber Un gran youtuber de zombies ¿Qué opinas de The Last of Us? Un pedazo de juego Me marcó en su momento Como creo que la mayoría ¿Sí o no? Gracias a los que mandan Rosita Gracias, es mi primo Noah Y vamos junto a la prepa A ver por acá Bueno ¿Por qué no sale? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Oh my god, guys Se ve rara la máquina ahí Oh my god, guys No puede ser, eh Al final sí voy a tener que darle hasta las 50 No puede ser No lo creo ¿De qué te sirve un partner? Bueno, lo que pasa es que cuando yo empecé Como no ganaba nada Ponle Ponle que en dos meses ganara 10 dólares en total El partner te paga eso, pues Mientras que YouTube te pone mínimo 100 dólares Para hacerte el primer pago Entonces cuando yo me hice partner Tenía sentido Pero ya hoy en día no O sea, gano un poquito más de 100 dólares Entonces no necesito eso No hay problema Tienes muy pocos per Callate, boludo Callate Vamos para las 50 ya Ni modo Forzado, ¿no? Ya, ¿qué onda? Bien, bien, gracias por estar aquí Gracias a ti, Fernando A ti, pa No, si se queda congelado ahorita Pues no pasa nada No hay problema Si yo me hago miembro A ti te beneficia Contéstame, Zapito Claro, Hana Por supuesto Porque lo obtendría Si no me beneficia, ¿no? Claro que sí Tu partner es el mismo de Ibai ¿Ibai está con ellos? No, no creo Ibai debe tener algo muy gut Pan, 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 pan ¿Qué gana? Chicos, yo recibo sus miembros Con un gran abrazo Así que todos los que quieran Mandar su miembro Gracias Muchas gracias Si no hay colaboración Colaboración con Ibai Coaque gráfico Colaboración con el Ibai Gracias, chicos Conviértete en MrBeast Imagínate Imagínate ser el MrBeast Ese vato, el MrBeast Y tiene a YouTube agarrado De las nalgas Tiene todos los secretos Para crecer Creo que él dijo No sé si es cierto Pero él dijo Que ayudó a una persona Random Que no mencionó el nombre A crecer Y lo hizo ganar Como un millón de suscriptores Así en dos, tres meses Imagínate No mames MrBeast ¿Cuánto te tengo que pagar? No, que le voy a pagar Si no tengo plata MrBeast, por favor Dame Dame un tutorial Papu Resuélveme la vida Pa ¿Qué tal, Fernandito? ¿No hace videos? Claro Claro ¿No era su hermano? Ah, era su hermano que ayudó No sé, bro Ya me voy gaming Chau, zapito Jana Pero, a ver Me preguntaste que si me ayudaba Lo del miembro Y te dije que sí Y ya te va No, sinvergüenza, Jana Es sinvergüenza Giancarlo Hernández Gracias por otra Donación Gracias, Giancarlito Muchas gracias Te quiero, pa Te quiero, pa Eres un grande Te quiero, brother Una bomba money, money Gracias, Giancarlito A ver qué nos cuenta Giancarlo ¿Te gusta mi voz? Gracias Pues para cuando me paguen Te los debo A ver, ya sé Gracias Gracias, gracias Jana, gracias Thank you Thank you No, tiene vergüenza Perdón, chicos Es que hay que pagar la renta Este mes, bros Estamos apretados A ver, sigamos Y hay que regalar el juego Men, del sorteo de hoy Los monkey bombs ¿Aquí no salen mejorados? No, aquí no Aquí no hay manera No mames Gaming Channel Tiene TikTok Yo te vi hace años Y no sabía que tenías TikTok Claro, bro YouTube, TikTok, Twitch Toda madre, wey Tenemos todas las plataformas Hay que actualizarnos, ¿no? A las nuevas tendencias ¿Qué sorteo? Estoy sorteando No, 47 ya Estoy sorteando Modern Warfare 3 Dios Gaming, jugarás Life of P Ya me lo Muchachos Un placer Un placer Hemos completado el reto ya Gigi Sí Acabo de llegar Y ya me tengo que ir a dormir ¿Por qué mañana hay chambing? Si no, no tendré dinero Para donarle al mejor jugador de zombies El mejor jugador dice Qué grande, bro El mejor jugador No, no, no Nada que ver Pero chicos Lo completamos 51 perks Y ronda 47 Vamos a hacer que ya es la 50 Trato hecho O sea, no hago 50 Pero voy para la morada ¿Qué procede? ¿Les sirve? Morada 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 A pasar ahí al San Valentín Con música de suave Para que nos vayamos a deprimir juntos ¿Qué opinan? Chicos Gracias De verdad Por el apoyo Magistral Épico Impresionante Brutal 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 Los quiero muchísimo Espero que les haya gustado Completado el reto Ronda 47 En Pulito Remasterizado Y ahora nos vamos Para la plataforma Morada O sea Twitch A ver si me deja Ponerlo aquí en los chats A ver YouTube Ah no, no, no Ah bueno El sorteo es cierto Amigos de TikTok Voy ahorita a hacer el sorteo en YouTube Ok A ustedes si los dejo TikTok Los quiero mucho Gracias por bancar Uy Gracias por bancar Y recuerden seguir Y bueno Me voy para Twitch en un ratito Ok Y voy a hacer un sorteo en YouTube Porque es que en Twitch No puedo mostrar la pantalla Del sorteo Adiós TikTok Los quiero un montón Cuídense Adiós Gracias por las rositas El apoyo Todo Bye 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 Una rosa Una rosa Chicos Ok Bueno Momento Momento serio Esperen 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 Ya vaya 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 ¿Cómo era la página? Sorteados Ya sé que no están viendo nada Mira lo que voy a hacer Boludo Yo les dije Que comentaran en este video ¿Cuántas personas comentaron? Che Nah Pero ¿Cómo comentó tanta gente Si yo no avisé Que había sorteo en el título Ni nada? Dos mil doscientos Entonces lo que tenemos que hacer Es que copiamos esto Y dale Te venís a sorteados Lo pones acá Cargar comentarios Dale Che Se viene ¿Cuántos participantes tenemos? Tomen agua Estoy nervioso Estoy nervioso Vamos Dos mil ochenta y un comentarios diferentes Alá Un ganador ¿Quién será? ¿Quién será? Tanana 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 Elegir ganador Vamos Parece que ganó una persona que me conoce God Sebas Granada Me voy a suscribir a tu canal Brody Y te voy a contactar Como siempre digo Hoy estamos a catorce de febrero Si Sebas no responde en siete días Tenemos que volver a sortear Pero espero por favor que responda Sebas no estás aquí, ¿no? Sebas Granada no estás aquí, ¿verdad? ¿No? Me imagino que no Chicos Gracias por haber bancado Hay otro Sebastián que comentó Gracias por haber bancado Nos vemos entonces ahorita en la morada Feliz San Valentín Por si acaso No, ahora todos van a poner Yo soy Sebas, ¿no? Por si acaso ya se van Pero en Twitch Continuamos un poquito la velada Porque es temprano Le voy a escribir Al señorito Sebas Un mensaje directo ¡Adiós! Nos vemos ahorita ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Bye, bye!